Españoles, el orfidal de Cuéntame, Amar es para siempre, llega a su fin. ¡Oh! Pues sin centro médico y sin Amar es para siempre, a ver a dónde van a ir ahora los actores sin trabajo. No he hecho nada útil en mi vida. El gran reemplazo prometía mucho, pero al final se ha quedado en sustituir las novelas de aquí por las telenovelas turcas. Estamos asistiendo a una paradoja inaudita, que es que tu madre o tu abuela te mande una foto de un actor turco por WhatsApp y te diga Cariño, mira qué guapo, pero luego preséntate tú en casa con un novio moro. Reflexiona sobre esta frase que acabas de decir. España, no os preocupéis, no os vais a quedar huérfanos y huérfanas de una buena siesta. La ilusión.